El rector de la UNCA, Ingeniero Oscar Arellano, recibió días atrás a los representantes de la filial Catamarca de la Sociedad Argentina de Escritores, representada por su presidente, profesora Hilda Angélica García, con quien se rubricó un convenio marco de colaboración y cooperación. La SADE siempre ha trabajado con la universidad y ahora con el nuevo rector hemos renovado un convenio marco donde la SADE se compromete no solo a trabajar, sino también a apoyar, digamos en la medida que fuere posible, las actividades de la universidad como proyección a la comunidad. Por ejemplo, ya tenemos proyectos que se enmarcan en este convenio como un ciclo sobre Jorge Luis Borges que se hará durante la segunda mitad del año. Otro proyecto importante es la reedición de la obra de María Rosa Calas de Clar, La historia de las letras en Catamarca, que contiene a todos los más importantes escritores de Catamarca en las diferentes etapas históricas. No solo Jolly Calas de Clar, María Rosa Calas de Clar, la licenciada, sino todo su equipo. Son cuatro tomos que ya están en edición y en cuanto aparezcan van a ser presentados también en la universidad, porque es en el ámbito de la universidad donde se ha trabajado sobre esta temática. Bueno, la SADE siempre ha sido convocante de todos los escritores catamarqueños en el caso de nuestra filial y lo hace permanentemente porque están siempre saliendo escritores nuevos, apareciendo nuevas voces a través de las letras, que realmente la SADE los convoca. No a todos, porque hay otros grupos que también convocan escritores, pero bueno, yo diría que como eje central dentro de la literatura catamarqueña está precisamente la Sociedad Argentina de Escritores Virial Catamarca. Así que siempre está llegando gente nueva y las puertas están siempre abiertas para todos aquellos escritores que deseen incorporarse y participar de las actividades literarias a través de nuestra institución. Hay dos de mis libros que han sido editados por la Editorial Científica Universitaria. La universidad ha colaborado bastante en el precio, digamos así, que se hizo para cada una de las obras. Una de ellas sobre Felipe Varela, que se llama La Revolución Posible, y la otra que se titula Fray Mamerto Esquiu, a corazón abierto, donde hago hablar al corazón de Esquiu y nos dice muchas cosas interesantes sobre el presente y sobre el tiempo en el cual le tocó actuar.